hola en este vídeo vamos a habilitar la función de eliminar un registro este a través de la función destroy que se encuentra aquí en movie controller bien para este esta función primero debemos verificar que ya contemos con el botón para eliminar y es correcto aquí lo tenemos este va a llamar a una función a un verbo llamado delete y la ruta respectiva para esta acción es destroy que se encuentra dentro de la ruta movies ahora nos dirigimos al controlador y en el controlador pues lo único que necesitamos especificar es que vamos a eliminar este dicha película entonces para eso solamente escribimos movie delete y es todo ahora vamos a redireccionar hacia este hacia una ruta específica que yo quiero que me lleve hacia mi index la vista index donde tengo las películas entonces escribo aquí movies punto index bien es todo lo que tenemos que hacer ahora vamos a verificar el funcionamiento en nuestra página actualizamos le damos clic en eliminar esta de toy story tengo cuatro registros hasta el momento eliminamos esta primera y listo ahora ya este lo ha eliminado que lo que sigue pues agregar este las las ventanas emergentes para preguntar si en realidad queremos eliminarlo o no bien hasta aquí dejamos este vídeo ya hemos agregado la función de eliminar